Hoy, en Cartín Secreto Arriesgué mi vida por ti Pero tú dijiste que no lo querías Ah, sí, pues ahora lo quiero Olvídalo, dame Después de permanecer como alguien invisible Simplemente desaparecerás como una burbuja para mí Eso es sentido común para un hombre como yo ¿Será un sueño, en realidad? ¿Ah? Digo, porque se siente muy real Bebiste mucha agua ayer ¿Qué? Tranquila, solamente haz lo que sueles hacer No te muevas ¿Estás drogado? ¿Quién es Raim? Ese soy yo Jardín Secreto Hoy, a las 2 de la tarde Solo por ¡Gracias! 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 ¡Gracias!